Marcos, DJ, DJ Te vi pasar con tu carita de ángel, ojos de rubí, sonrisa bien brillante, te seguí, no sé, el instinto me llevaba hacia ti Llegué al bar, pedí un fuerte tranquila para comenzar, te vi con tus amigas, me acerqué, tenía el pretexto de invitarte a bailar La rola que sonaba incitada a gozar cuerpo a cuerpo, tú y yo pegaditos los dos, me dije al oído, me gusta si quiero que vengas conmigo esta noche y tomar junto a ti el café de las mañanas Despertar, a veces sufrir el cielo, tan de cama y mirar tu cara, tu carita sonriente, te cepa la gente que te quiero y que me quiera Sin pensar en el pasado ni el presente, no me importa amor, saber de dónde vienes, si soy el primero o el último en tu lista, yo sé quién que es amor a primera vista Me voy por hoy, pero quizá mañana volveré Y ojalá que nos volvamos a ver, que contigo le he pasado muy bien Por más que yo quería, no me atrevié a decir, no te vayas, por Dios, quédate por favor Te dije al oído, me gusta si quiero que duermas conmigo esta noche y tomar junto a ti el café de las mañanas Despertar, a veces sufrir el cielo, tan de cama y mirar tu cara, tu carita sonriente, te cepa la gente que te quiero y que me quiera Sin pensar en el pasado ni el presente, no me importa amor, saber de dónde vienes, si soy el primero o el último en tu lista, yo sé quién que es amor a primera vista Pasa oficiado girl, rica voy a volverte a ver, pero mamá pasa a mí, vi tus fotos en internet Toda, toda, y en verdad que tú la tienes toda, mayor y rebelde con el amor Si ese fue el destino, te quiero volver a ver, todo es mi camino, como aquel alardecer Puede suceder, enamoración nunca puede ver Sin pensar en el pasado ni el presente, no me importa amor, saber de dónde vienes, si soy la primera o la última en tu lista, yo sé quién que es amor a primera vista De esta palabra, para el mundo Los ángeles, azules Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Yo a mí y mi gratinidad propia Marcos DJ Entende Entende